Música 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 Desde el principio muy serios atrás Se nos ha posibilitado correr Acercar hasta las fáciles en transición Coger confianza En el tercer cuarto Hemos seguido de misma dinámica Aunque el partido ha sido más trabado Ellos venían detrás del marcador Tenían que endurecer su defensa Y bueno, nosotros hemos estado Serios atrás Y bueno, nos hemos mantenido el marcador En el último cuarto También con Dominio el marcador Pero bueno Ya con Con las urgencias al final del partido Cuando ellos estaban cerca Se iban acercando Nosotros nos ha entrado un poco de miedo Ellos tenían un quinteto muy atípico con cancha Arriesgando Bueno, han conseguido acercarse Porque yo creo que al final Nos ha entrado un poco de miedo a ganar Al ver lo que teníamos cerca Y con todos los partidos que hemos sufrido A lo largo de la temporada Y derrotas en los últimos segundos Pues hemos visto un poco Cerca al fantasma en la derrota Pero al final, bueno Teníamos una renta suficiente Como para llegar Yer al final Muy bien Preguntas, por favor ¿Sabías que al café de 2016 Había que hacerle daño desde el interior? Bueno, nosotros tenemos un juego Muy determinado Jugamos por supuesto en función del rival Pero también hacemos nuestro juego Y nuestro juego también Se basa también en un equilibrio Entre dentro y fuera Bueno, hemos estado Bien porque Bueno, tanto Arteaga Como Mirotic Sobre todo en la primera mitad Han estado bien Han estado muy bien Y bueno Pues Yo creo que ahí hemos logrado Un poquito equilibrar Nuestros bases también han estado Más o menos bien Y bueno, todo el mundo ha aportado Tanto extraño Que la mitad de los puntos De tu equipo Las hayan metido Desde los primeros Bueno El partido ha sido Ya te digo Muy trabado Sobre todo en la segunda mitad En el último cuarto Donde prácticamente Cada balón que recibíamos Pues no nos dejaban anotar Y bueno Afortunadamente Pues hoy Hemos tenido un porcentaje decente Desde la línea de tiros libres Y Bueno Hemos llevado muchas veces A Salva Camps A la línea Queríamos que fuera él Porque es nuestro mejor tirador De tiros libres Y Bueno Ellos Pues Cada vez que recibían Seríamos falta Y Lógico que tengamos Muchos tiros libres Nacho Supone un alivio Ahora por fuera ya Y por adelante Sí Sí Supone un alivio Porque Llevamos Muchos partidos Que se nos han escapado De pocos puntos Muchos finales de partido Que hemos perdido Finales igualados Y bueno Arrastramos Teníamos urgencia ya De ganar Nos da igual Fuera que en casa Teníamos que ganar Sumar como fuera Y bueno Pues Estábamos jugando Y entrenando Con mucha intensidad Con mucha actitud Con Muy buena predisposición Y Era cuestión de tiempo Que las Que las victorias Empezaran a llegar Quitando esos Cinco minutos Finales ¿Te esperabas Un partido tranquilo Para vosotros? ¿Cómo ha sido? Pues Yo no he vivido Un partido tranquilo Yo creo que ha estado Marcado por el Buen primer tiempo Que hemos hecho Quizás ellos Bueno pues Vienen de hacer Un partido malo Y Y quizás Aquí Jugar en casa Pues no les ha venido Bien después De la primera parte Que hemos hecho Quizás anímicamente Se han venido Un poco abajo Aunque luego No han dado El partido por perdido Han puesto Un quinteto atípico Con jugadores Menos habituales Que Al final Son los que nos han puesto Las cosas difíciles Que nos las hemos complicado Nosotros Nosotros solos Una pérdida De balón En un saque de fondo Tres tiros libres Que le damos A Lucio Angulo Pérdidas de balón Una pérdida De Emilio Tic En otro saque En otro rebote Muchas acciones Que al final Teníamos que haber ido Más cómodos al marcador Y no Al final del partido Y han hecho Que sufriéramos Pero vamos Yo para nada He visto Igual es que Cuando vas Con En la clasificación Como vamos nosotros Pues nunca ves Un partido tranquilo Muy bien Me damos preguntas En su dilatada Como entrenador A ver si se acuerdan En cuantos partidos Les pueden haber señalado 12 faltas Más que al equipo contrario Y puede haber ido A la línea de tiros libres 49 veces El equipo contrario 16 O puede haber sido Fruto de las Declaraciones Que sean muchas Desde Valencia Ahora la semana Con los arbitrajes Yo creo que el arbitraje Ha estado Valiente hoy Ha Ha pitado lo que ha visto Nos han hecho Muchas faltas Porque no nos querían Dejar a notar No sé si ha habido Alguna canasta El último cuarto Pero prácticamente La primera La primera Todo han sido Faltas Porque no nos querían Dejar a notar Cada vez que recibía Arteaga Falta y lo mandaban A tiros libres Tampoco tenemos Somos el peor equipo De la liga En tiros libres O el segundo peor Entonces Yo creo que Nos han defendido Con dureza Y los arbitrajes Han estado Valientes En evitar lo que veían Y luego El final del partido Pues lógico Que el equipo contrario Haga faltas Para intentar acercarse Al vacador Yo creo que Nuestra defensa Ha sido Muy buena Sin cometer Sin cometer faltas Y bueno Hay la diferencia De faltas Sí, pero yo le preguntaba Que si se acuerda Que en algún partido Haya habido Esta diferencia De faltas Y de tiros libres No llevo Una estadística De partidos Pero Pero Sí, sí Te puedo decir Que ha habido partidos En los cuales Cuando Un rival Va por detrás En el marcador Y ve Que el otro equipo Tiene dificultades A la hora de meter Tiros libres Pues lógicamente Se hacen más falta Y se castigan A determinados jugadores Para nada ¿Usted qué quiere? Que yo le diga Que los árbitros Nos han invitado a favor Y han estado Contra el corredor Y le estoy diciendo Que para mí El arbitraje Ha estado muy valiente Le puedo decir No sé Si usted quiere Que yo le diga Que nos han invitado a favor No se lo voy a decir En toda la temporada He hablado una vez De los árbitros Y le puedo a usted Asegurar Que nos han invitado Muchas veces En situaciones Más que dudosas Somos un equipo Que viene De una categoría Inferior A la Lebo Oro En la que nunca ha jugado Estamos abajo En la clasificación Y tenemos urgencias Le puedo decir a usted Que hemos recibido Muy malos arbitrajes Y que nunca me he quejado Que ellos Salvo una vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video